Muy buenos días Nayeli, excelente inicio de fin de semana para todos. En información del pronóstico del tiempo, para esta jornada nuevamente el pronóstico de precipitación se encuentra activo. Recuerde que aunque sea bajo, este no se descarta. En un 10, en un 15%, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde continúa calurosa. 35 grados centígrados, la mínima de 23 y la humedad relativa en un 53%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros aquí en Ciber TV.